Ahora, un mando y vamos donde el chivolo este. Aprovecho batería, estás con la seca. Chat, el nombre de allá abajo es amigo tuyo, yo también tengo que darle las gracias, ya entonces ven conmigo. El libro, no está el libro, aquí está. Oh, esas son las letras de la antigua lengua uca, ¿dónde lo conseguiste? No pensarás que puede ser la palabra que rompe el sello, ¿verdad? Fantástico, vamos a probar. Hey, no pasa nada. Te ves no funciona con esta estatua. Espectro, gracias, ya aprendí el conjuro, te devuelvo el libro. Yo voy a buscar otras estatuas parecidas para probar el conjuro. Pasé tantas veces por estas estatuas que ya se ven donde están de memoria. Voy a marcar en el mapa donde están, por si las necesitas ver en algún momento. Recuerda, cada una de estas marcas está cerca de una estatua de búho. El cetro de dominio ha recuperado su magia en un extraño bastón que enfunde vida en estatuas antiguas. ¡Listo! En ese libro estaba escrito el conjuro que despertaba la magia del cetro. Podrá volver a mover las estatuas igual que antes. El tal Chad dijo que puso unas marcas en los lugares donde habían estatuas de piedra. ¿Por qué no echamos un vistazo? Ya sé que hay una... ...una... ...acá. ¿Qué acá hay otra? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Acá? ¿Acá no hay? ¿Acá no hay? ¿Acá? ¿Acá no hay? ¿Acá no hay? Dice... Ya... Listo. Me dice... No te preocupes, yo no me preocupo. Y ahora vamos para buscar estas estatuas. Primero vamos a la que más conozco, que es la de acá. Primero vamos a la que más conozco. Tengo aceite. No me va a cobrar. No me va a cobrar. ¿Y qué hay aquí? Has encontrado una letra del libro de los cielos. Es una letra fundamental para reconocer la palabra clave. Ya. De ahí. Acá no hay nada. Me voy al desierto. Acá no hay nada. No hay nada. No hay nada. No. ¡Gracias! Y listo, aquí tenemos la otra No, pero primero vamos a por acá Para que me deje saltar Estoy picando, me pregunta que comes Estoy con mi piqueo snack Pero hasta que se me cae todo, maldita sea Ya, encontré la siguiente letra Es que lo que pasa el otro día No tengo reunión en mi casa y sobró Esto es que me lo acabo ahorita Tengo que buscar otra manera de hacer esto Si no, no voy a poder cruzar al otro lado Ay, ay, ay Está mal Está mal hecho esto Estos errores de control Ya no es culpa mía Esta es culpa del diseño Esta es... aquí estamos... Ok, vení para acá. ¡Esta cámara, por Dios! ¡Mira esa cámara! Tiene problemas muy serios esa cámara. ¿Sí o no? ¿No creen que su cámara está fallando tremendamente? Y ahora sí... ¡Ay, por Dios! Por una rupia naranja... Ya, bueno. Siguiente. que toca y le toca, toca, le toca el tocache ya, vamos aquí si, lo que pasa es, claro, lo que pasa es que antes la cámara era diferente con el Wii por los mandos del Wii la cámara era automática, en teoría se adaptaba siempre a... en cambio esta es la cámara ya que controlas desde todos los ángulos creo ¿Flechas? vamos a divertirnos un ratito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, pero de salta, pues! Y se hizo de noche Siguiente letra Ahora toca también lo otro más importante que es este cofre No, vamos a probar de nuevo, a ver Vamos a probar de nuevo, salta No, más cerca necesito estar A ver, ahora Tiene un retardo, tiene un pequeño lag Y aquí hay Otra rupia naranja Oh, vamos a tener pronto 666 Creo que tenemos que Darnos la vuelta por aquí Y... Ay, pinches Goblins Ah, creo que ya recuerdo donde está este otro Bien, vamos a bajarnos de esta roca Y acá toca Ahí está Y ahí acá como subo Me tengo que agarrar de las mallas Ya, entonces tengo que... Ya Listo Oh... ¡Ay, me voy a dejar de estar aquí! 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 Ah, pero si me transforma en lobo Tampoco Ah, pero ¿a dónde vamos ahora? No Aquí ya está todo Nos falta aquí dos puntos Ouuu... Toma me dolió de frente ¿dónde está? ah no, para arriba, estaba bien ah ya recuerdo esta parte me recuerda de cierta manera a Wind Waker tenías que navegar por todas las islas y en cada isla encontrabas algo que hacer, un puzzle algo que descubrir no hay ningún ah, creo que es por acá abajo si, es abajo a ver, ahora nos falta bueno, aquí está pero ah, esto lo pongo acá otra letra más y nos faltaría una oye, te acabas de poner en tu posición ya, quédate acá no te muevas ¿quién te ha movido? ¿ah? no me haces caso ya, quédate ahí ya, ahora sí ¿ya ves? que bien ahora tengo que moverte de nuevo de nuevo de nuevo 100 rupies, seguro 100 rupies Ay, tampón Y nos queda Solamente uno Vamos al puente de Eldin Justo en el puente Se acabó mi gaseosa Ay, mira, aquí está nomás Ya Pobre que me seguía fastidiando Y listo, ya está la última letra Creo que ya son todas las piezas Las letras Aquí ya está Aquí ya está Aquí ya está Aquí ya está Y aquí ya está Listo, entonces volvemos a Kakariko Ay, maldita sea, no me equivoco Teletransportarse, ahora sí Nos vamos para Kakariko Para buscar Ah, mira, ahí hay un lobito Vamos a buscar el lobo Para que nos enseñe la habilidad En el cementerio, me imagino que es Es aquí, ¿no? Todo está al revés Todo está al revés Todo está al revés, maldita sea Ya, es atrás Estamos buscando al lobo Ahora Y a ver Que movida nos enseña el día de hoy Nos volvemos a encontrar Llegó la hora de mostrarte técnicas ancestrales Guardadas en el más estricto secreto Muchos seres conocen el arte de la espada Incluso descubrir medios de defensa contra los ataques de escudo y cortes traseros Si debes enfrentarte a un ser de esta clase Recurra al corte relámpago o técnica en la cual te destruiré Olvida lo aprendido hasta el momento sobre fijar con ZL Debes envainar la espada y espera hasta que el enemigo esté sobre ti Y entonces Antes de que el adversario descubra tus intenciones De envainar la espada rápidamente El corte relámpago es mortal Listo Nueva técnica Creo que me faltan dos O tres Vamos a guardar Lo displaced Lo Derek La fecha Sato Lo El Márcio Z T Jac Dar El 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 Fer Ahora si entramos a Kakarikoa, ya debería haber recordado el... Ahora, ¿qué vas a decir? Ya te espero abajo. Y... a ver... Espectro, ¿leíste mi...? La palabra que aprendí no funciona con ninguna estatua, debe tener un significado oculto. Ah, tengo que darle el libro completo. Este es el libro del otro día, ¿verdad? ¿Cómo? Parece que ahora hay más letras en esta palabra que la última vez que miré. ¿Cómo lograste? ¡Espectro! Esto es increíble, increíblemente fascinante. Esta debe ser la palabra que estaba buscando, vamos a probarla ahora mismo. Y... abrimos esto. ¡Oh! ¡Oh! Increíble, la estatua de piedra se ha transformado y ahora es igual que las otras. ¿Qué significará? Y yo que pensaba que había resuelto el último de los misterios. ¡Ja! Esto es una locura. Espectro, disculpa, pero voy a tener que pensar un poco más... Todo este enigma. Y se lleva mi libro. ¡Oye! ¡Desapareció así de la nada! Vamos a ver la repetición en el video del stream. ¡Desapareció! 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 Y aquí hay... ¡El cañón! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¿Cómo lo lograste? Se ha movido la estatua de piedra, increíble, esto ¿Y qué es esto? Magnífico, impresionante, este cañón aparecía en los libros de mi padre, es el cañón de los cielos No estaba equivocado, sabía que acá había algo raro ¿Pero cómo se puede usar esto ahora para ir a la ciudad de los cielos? Todo esto es increíble, se me pone la piel de gallina Si conseguimos que esta cosa se mueva, podremos ir a la ciudad de los cielos Un cañón, espectro, ¿qué quieres hacer con esto? Aunque no puedo hacer nada así, siempre no le quito los ojos de encima Oh Por casualidad, molesto, perdona, no me di cuenta, en el momento de decir que debería desaparecer Espectro, ya me contarás qué tal fue A propósito, déjame darte un consejo Parece estar inutilizado, yo creo que deberías enseñárselo a alguien que sepa de cañones Nos vemos Esto, espero que no esté enojado Ok, nos llevamos esto Al lago Iliar Es acá 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 Y listo Y listo Te vamos a compartir este stream Ya, me estaban hablando acá por el chat Y vamos a guardar acá Oye, hemos guardado creo hace poquito, ¿no? Ya, ni cuenta ya Ya, entonces Acá nos transformamos en humano Y Ah, vamos a hablar con el tipo de los cañones Pepito dos cañones A ver tú Tío Hola joven Oye, ¿eso es tuyo? Nunca pensé que te vería gastar el dinero así Te gusta muchísimo ¿Me enseñas el cañón? Echémosle un vistazo Menuda antigüedad Uf Sin mecanismo de arranque no sirve para nada Claro que si hiciera falta lo podría arreglar Por unas 300 rupias ¿Qué dices? Jejeje A buen entendedor pocas palabras bastan Un momento 300 rupias en realidad es bien barato Para arreglar nunca alguna cosa así Ya está Como nuevo O eso creo Es de hace no sé cuántos años Pero tiene muchas posibilidades Quizá incluso puedas llegar al cielo Ya verás No te quiero molestar Me voy Ahora A pasarla bien Y vamos a entrar al cañón ¿Por qué? Y por fin Al fin llegué Madre mía, por fin estamos de vuelta Bienvenido a Celestia, chico Bueno, ya que fue Tan difícil llegar hasta acá Te guiaré por la ciudad Oh Ay, 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 chico Que desgracia más mala Ese dragón está causando muchos problemas En los alrededores de la ciudad Ay, 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 ¿cómo estarán todos? Vamos a la tienda a ver si nos enteramos de algo más Ah, viento Ya, entonces Te vamos a hacer una Pequeña pausa A la grabación y continuamos en el siguiente